Amigos de Crónica Televisión, ¿cómo están? Soy Eduardo Chiquis Gutiérrez, bienvenidos una vez más a mi rincón. Y bueno, vamos a comenzar rápidamente con una nota que nos dejó con la cara de Guat. ¿Por qué resulta que ayer, Kiera Knightley, bueno, se publicó una entrevista que le dio a una revista británica en la que reveló el secreto más oculto que tenía? ¿Y de qué se trata? Pues que nada menos tiene usando 5 años pelucas porque resulta que tiene alopecia. Esto debido a que los tintes, los cortes y todo aquello que la ponen a hacer en Hollywood para poder protagonizar las películas, pues le dañó el cuero cabelludo de una manera que de verdad el pelo dijo se le caía a trozos de la cabeza. Imagínate nada más, pero dime, ¿tú te habías dado cuenta? Porque yo te tengo que confesar que realmente en todas las alfombras rojas, en las entregas del Oscar y por supuesto en todas sus películas, jamás lo había notado. ¿Tú qué tal? ¿Si te habías dado cuenta? Pues esta es la primera nota que nos dejó, insisto, con la cara de Guat. Y para seguir en el tono de las revelaciones, te quiero contar que nada menos Kristen Stewart decidió hablar por fin de por qué cortó a Robert Pattinson después de que hicieron Crepúsculo. Y sí, si te lo imaginabas, creo que estabas bien. Resulta que ella dijo que su relación pasó de ser esto de pareja para convertirse en un negocio, en un mero producto, evidentemente por toda esta emoción que causaba la saga de los vampiros y que al final de cuentas eso hizo que no funcionara. Pero resulta que Kristen, ya tú lo sabes, pues recientemente anunció su bisexualidad y resulta que se siente muy cómoda ahora hablando de sus relaciones con las chiquillas. Y bueno, ahora sí le preguntan y ella sin ningún pero puede responder que es muy feliz al lado de su actual novia. Imagínate, ¿qué pensará Robert Pattinson? Tampoco es que creo que le preocupe mucho porque él ya tiene su propia pareja y se siente también muy contento. En fin, que la saga Crepúsculo después de tanto tiempo sigue dando de qué hablar y de qué manera. Y no te lo tengo que decir, seguramente estuviste muy pendiente, pues resulta que Lolita Ayala después de 45 años ininterrumpidos de carrera en Televisa, pero bueno, aproximadamente como 29 frente al noticiero de la tarde, pues dijo adiós y evidentemente el mandamás de aquella empresa se hizo presente para despedirla. Este, aquí en tu pantalla, fue el momento exacto en el que Lolita le dijo adiós a las pantallas tras una vida dedicada a informar. Fueron 45 años que tanto tu padre como tú me tuvieron en esta empresa maravillosa. ¿Qué te parece? Evidentemente no podía con la emoción, porque sí, debe ser muy difícil dejar atrás esta carrera que le dio y muchísimo. Te quiero contar nada más que estuvo rodeada durante todo este tiempo por 7000 rosas, que fueron las que evidentemente siempre la distinguieron. Y bueno, efectivamente también hizo por ahí una cápsula en el noticiero para despedirse en el Estadio Azteca rodeada de esta planta. Y te quiero contar que por ahí alguien me dijo que desde hace muchísimos años, aproximadamente después de la salida de Jacobo Zabludowsky, nuestra querida Lolita grababa el noticiero una hora antes de que se transmitiera, por aquello de los errores que en mi caso, obvio, son nada, nada cercanas. Y seguramente desde ayer estás pegado a tu tablet, celular o computadora viendo YouTube y el tributo que Coldplay le rindió a nuestra amadísima ciudad. Y es que finalmente nos cumplieron y publicaron el video de la canción A Head Full of Dreams, en donde evidentemente muchísimas calles de nuestra ciudad son las protagonistas. Y bueno, todo termina cuando ellos entran al Foro Sol para ofrecer su concierto. Estuvieron en México durante tres noches consecutivas y causaron evidentemente un furor que nos dejó, bueno, con la cara de Watt también, porque estuvo ese concierto increíble. Y bueno, ahora sí que nos prometieron y nos cumplieron con este video que deja muy en alto a nuestra ciudad y más aún porque Chris Martin dejó muy en claro que decidió que fuese aquí donde lo grabaron porque no ha encontrado en el mundo fans como los mexicanos. Ahora sí que un aplauso para nosotros, thumbs up y aquí te dejo el videíto para que lo disfrutes. Y la recomendación que te tiene la Chiquis para esta semana, y más bien para todos los miércoles de hoy y hasta quién sabe cuándo, es que te unas a la familia de Lifetime, porque resulta que están presentando ciclos de sus películas. Hay algunas que son bastante polémicas, aún no llega a México, pero seguro te enteraste de la ámpula que causó el retrato que hicieron de la vida de Whitney Houston. Después tuvimos la oportunidad, es así, de ver la vida secreta de Marilyn y bueno, van a continuar durante todo el año. Lo que aquí realmente es importante es que Erika Grote, esta mujer que seguramente conoces, porque fue actriz y ahora es conductora incluso también en Canal 40, pues se sumó a la familia para contarte todos los secretos y todos los detalles que tienen las películas y que seguramente no te lo sabías. Así que ya lo sabes, todos los miércoles ella te espera, y aquí te dejo un pequeño fragmento donde me cuenta cómo se siente con esta oportunidad de llegar a tu hogar todos los miércoles y contarte eso que no sabías de la cinematografía hollywoodense. Estoy súper contenta, muy emocionada con este proyecto, porque parte de lo que me gusta de las películas de Lifetime, que son producciones de Lifetime para tele, es que son historias reales. Entonces la gente se puede sentir identificada con las historias, con lo que ve. Pues mira, mis intervenciones van acerca de voy a darles datos que no se ven de la película, que la gente no conoce, a lo mejor anécdotas que sucedieron mientras se hace la película, datos de producción, cosas que la gente no sabe y que le gusta saber, porque a todos nos gusta saber qué es lo que pasa detrás de cámaras, pues siempre, o sea, veo la primera vez ver la peli, trato de investigar lo más que puedo de los actores que participaron en ella, de la historia de la película, de situaciones parecidas que se hayan dado relacionadas con la película, entonces es como tener todo el referente para poder llegar y saber de qué estoy hablando y poder aportar. No, vamos a seguir viendo películas que a lo mejor tocan temas como redes sociales, que en este momento para los chavos pueden llegar a ser un poco peligrosas, porque no se sabe bien quién está del otro lado del teléfono o de la computadora, entonces eso es lo único que les voy a adelantar, el chiste es que las vean, pero va por ahí las próximas. Hasta aquí la sección, si te gustó ya lo sabes, te espero la próxima semana, ¿dónde más? Aquí en Crónica Televisión, y no te olvides de seguirme en mi cuenta de Twitter, arroba LaChiquisGS. ¡Nos vemos!